de la Seguridad Vial. Porque sabemos que el inicio de año ha marcado una jornada de accidentes bastante grande y de hecho alarmante en resultados fatales y mortales. Iniciamos hablando contigo, Juan Carlos Aquino, de Provial. Situaciones complicadas se han venido dando desde el primero de enero a la fecha. Gracias, gracias Axel. Muy buena tarde. Es importante mencionar que ya se han atendido varios percances viales en las diferentes carreteras. Pero es importante mencionar cómo cerramos el año 2020 en cuestión de hechos de tránsito. Solamente Provial atendió durante el año 2020 un total de 1.904 hechos de tránsito en las diferentes carreteras del país, que lamentablemente dejaron cifras de 270 personas por los días de 197 personas heridas. Es importante recalcar que los hechos de tránsito se dieron más que todo en la ruta CA9 Norte o ruta al Atlántico, seguida por la ruta CA1 Occidente o ruta interamericana, y en su orden sigue la CA9 Sur y la CA2 Occidente, que es la ruta que comunica del área de Cocales hacia Cotepec. Pero en los primeros seis días del 2021 ya se van atendiendo por parte de nuestros brigadas un total de 16 hechos de tránsito que lamentablemente ya dejan cifras de personas fallecidas. Ya tenemos tres personas fallecidas y siete personas que han sido trasladadas a un centro asistencial. En este año las rutas que más percances viales han aportado es la ruta interamericana, la CA1 Occidente, seguida por la ruta al Atlántico y la CA2 Occidente. Voy a recalcar algo, que la ruta interamericana se cubrieron varios percances viales en los primeros días de enero porque muchas personas viajaron a las costas o al lago de Atitlán, también el área de Goetenango y Quetzaltenango. Con respecto a la CA2 Occidente, tuvimos masiva afluencia vehicular en lo que es la autopista Palín Escuintla porque muchas personas tomaron la CA2 Occidente para visitar las costas o playas del suroccidente del país. Muy bien, Juan Carlos, ahora en relación a la mortalidad, en este caso que ha dejado los accidentes de tránsito, familias invitadas, hablamos de recientes, hablamos de transporte pesado y buses exterrubanos. De hecho, en estos momentos Axel se está atendiendo un percance vial. En los primeros días de enero hemos atendido más percances viales de vehículos de transporte pesado. En estos momentos se atiende la colisión de un tráiler en lo que es la Ruta Nacional 14 que comunica al área de Escuintla con Quetzaltenango. Pero durante el fin de semana anterior se atendieron varios hechos de tránsito en esta Ruta CA2 Occidente porque recordemos que la restricción de la fiesta de fin de año finalizó el primero de enero a la medianoche. Es por eso que aumentaron los percances viales. Importante mencionar también que durante el año 2020 vehículos de transporte pesado se reportaron 879 vehículos de transporte pesado que se vieron involucrados en un percance vial. Bien, vamos ahora contigo Héctor Ramírez en relación a esta incidencia también que ha involucrado algunos transportes exturbanos. Sabemos que la mayoría de estos lamentablemente no le dan servicio a la carrocería y también al tren delantero, a los ejes. Y por esa razón han ocurrido como el más reciente hoy por la mañana que deja prácticamente las llantas por un lado y esto provoca de alguna manera inseguridad en el usuario. Sí, Axel. Es muy buena tarde. Gracias por el espacio. Como ya lo mencionas, hay varios autobuses extraurbanos que no le dan el mantenimiento debido a las unidades de transporte. Es por eso que nosotros como DGT, cuando nuestros inspectores hacen los operativos y los hacemos en conjunto con Provial, pues verificamos todo el estado, por ejemplo, las llantas que estén en buen estado, también se ve el sistema de frenos, el motor, parte para darle seguridad a los usuarios. Porque te comento, aunque no está reglamentado o no es función de la Dirección General de Transporte, ver el tema de accidentes o específicamente ver el sistema de frenos, carrocería, llantas, nosotros cuando hacemos el operativo y detenemos la unidad, lo que hacemos es hacer una inspección completa y si vemos que algún neumático está en malas condiciones, le decimos al conductor que lo cambie porque no puede continuar la marcha. Y esto lo hacemos para prevenir accidentes, lo hacemos para ayudar al usuario y con esto pues evitar cualquier choque, deslizamiento, percances que puedan ocurrir en las diferentes carreteras. Es por eso que te comento, hacemos operativos conjuntos con Provial, Departamento de Tránsito de PNC, con las PMT, para que al momento que se detenga una unidad de transporte extraurbano, cualquiera de las autoridades pueda aplicar el reglamento y pueda sancionar o bien pueda detener la unidad. Si no lleva una llanta de repuesto, PNC puede sancionar también y la unidad puede ser detenida o incluso llevada a un predio. Entonces nuestros operativos van enfocados en eso. En el año que terminamos, el 2020, hicimos 1.354 operativos, que equivale a haber supervisado 14.000 unidades y afortunadamente pues estas estaban en buenas condiciones, sin embargo pues también hubo resultados negativos de estos operativos, se impusieron un total de 130 remisiones. Bueno, Héctor Ramírez y Juan Carlos Aquino, gracias por el espacio. Sabemos ya que son estadísticas que se van a ir de alguna manera manejando durante los primeros días de enero. Por supuesto también en la prevención, sobre todo las recomendaciones, no exceder la velocidad, ya lo decía Juan Carlos Aquino, velar por la seguridad vial está en sus manos y también obviamente por parte de Héctor Ramírez que las unidades sean revisadas para poder evitar una tragedia lamentable como las ocurridas en años anteriores, que este es el inicio del año y las estadísticas son preocupantes. Vamos a la pausa, volvemos.